Señores empresarios, hoy estamos compartiendo en ESMO OYACA 2016 un espacio con los emprendedores de la red Colombia de Negocios. De igual forma, le estamos invitando a que participe de nuestro próximo encuentro que va a desarrollar en la ciudad de Duflo, este próximo 12 de agosto. Regístrese en el 314-472-5762 y haga parte de esta comunidad. Recuerde que es un evento sin costo donde usted podrá acompañarnos y compartir experiencias de nuevo negocio. ¡Bienvenido!